Hoy vamos a jugar un Pictionary. Como podéis ver aquí, para Josemi y para Asom, que son nuevos, os voy a contar de qué trata el Pictionary. Es evidente que podemos ver aquí un montón de botes de gasolina, pues los tenemos que coger con el L1. No cojáis, porque si no luego el grupo se queda así. Me he quedado atrapado. Ya se ha caído, tío. ¿Cómo una persona elige lo que va a dibujar y los demás lo adivinan? Uno dibuja algo, ¿vale? Según el tema que queramos dibujar. Por ejemplo, yo qué sé, dibujos animados, personajes de videojuegos, lo que sea, ¿vale? Entonces, el otro, Corvus, ven aquí, hijo mío, ¿qué haces allí, tío? Forever a los machos. Quien lo adivine, pues dibuja el siguiente dibujo. Mira, que empiece Sophie, que nos vamos a reír, veréis. No, 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 ni a ver. No, no, ni a ver, no. Jalo, un pez en la playa y no me salía, pues como para dibujar. Que empiece Nexur, que es el que sabe. No, no, empieza tú así, así nos rimos, venga, va. A dibujar. Pero después... Vale, que ya voy. Vale, vale. ¿Cómo vas a empezar? A ver. Madre mía, ya. Kirby. Mario. Kirby. Kirby. Una línea. Tío, ¿qué es eso? Pero ¿qué es eso? Abby, no, tío. Calla, que no. Esto es una oreja. Madre mía. Joder, chaval. Bambi, bambi. Joder. Sí, tío, cero. Otra cosa que se me había olvidado explicarlo, ¿vale? Lo paro ahora para decirlo, pero que si no, luego va a ser demasiado tarde para que lo diga. Y es que quien dibuje muy mal recibirá una paliza de muerte. Joder, ni me lo dices ahora, ¿sabes? A ver. A ver, eso es la nariz, ¿no? Supongo. Claro. ¿Está dibujando a Corvus? Sí, 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 sí. ¿Es posible? Escorpus. Ya está, esos son los ojos y... ¿Estabas dibujando? Sí, te lo juro. Sí, tío, pero en la cabeza me ha salido un poco abollada. ¿Es Corvus? Sí, sí. ¿En serio? Madre mía, tío. Bueno, te la voy a dejar pasar porque José Luis lo ha adivinado, porque si no, vamos. Tengo una paliza entre todos, pero fácilmente. ¿Y cómo es eso ahora? Vale, a ver, voy a dibujar... A ver, es un poco... Lo tenemos todos en nuestra habitación, eso creo yo, ¿vale? Corvus. Yo también. A ver, ¿qué voy, eh? Un Kirby. No, no, es un poco sencillo, pero a ver, esto es por aquí. Sofía tiene de estos bastantes. Un pechador. Un sillero. Una biela, no. Una tabu. ¿No? Todos tenemos muchos, no me jodas, tío. Tiene... Un teclado, un teclado. Parecido, parecido, un poco más pequeño, ¿eh? Un ratón. Un ratón. Un mando a distancia. Eso es. ¡Ay, tío! Eh, pero está guapo, ¿eh? Pero a Corvus te toca, va. Personaje de... Eh... Famoso. Bueno, luego os doy una pista cuando empiezo a dibujar tan mal que lo sepáis. Venga, va. Un Kirby. ¿Pingüino, tío, muerto? ¿Qué es eso, tío? ¿Una pata jamón? Lo estoy clavando, eh. Lo estoy clavando, dice, tío. ¿Es un sombrero de un mago? Gandalf, Gandalf. No. El pata Donald. ¡Cargamel! No. ¿Qué cojones? ¿Qué hay que...? ¡Rabijot, Rabijot! Un pitujo. ¿Wally? ¿Wally? Sí, mira. ¿Qué va? ¡Wally! ¡Wally! Eh, la ha salido bien, eh, la ha salido bien. He dibujado bien. Joder. Paliza por dibujar tan bien. No, cabrones. Paliza por dibujar tan bien. Ven aquí. ¡Perteme el fuego! ¿Qué pone? ¡Perteme el fuego que es un cromer. ¡Ay, mierda! ¡Pero no podemos! ¡Nos has metido! ¡Mierda, el cuerpo es un cronchado! ¡Venga, va, dibuja, dibuja algo! ¡Pero amor, que yo no! ¡Otra vez Nexus! ¡Que sí, que te toca! ¡Sophie! 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 Va, va! ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Es que encima la capota solo quiere que vayamos detrás de ella! A ver... Es como, bueno, me habéis hecho la pelota, venga. Joder, que mi línea recta no nos resta así. Una bolsa. ¡Sophie! 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 Mira que mierda de pierna ¿Eso es una pierna? Bob es poja Bob es poja Pide una pilla debajo del mar Bob es poja Pero si esto es Bob Pain Ah por favor tío Boja de papel tío que mierda Es que me quedo sin gasolina Y donde están los ojos y la boca tío Es que me quedo sin gasolina no puedo más Corbus ponte aquí un dibujo interactivo Ya verás Un cerdo en el matadero No No sé tío Cerdo agribulpe Vale esto Esto de aquí es una calavera Hay una flecha que me señala Muerte a Corbus Si me viene a atacar a mi Corbus a Corbus 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 Si no no puedo matarte va Tienes que dejar matarte tío Joder Me mata a mi Oye Mierda La Corbus Let's go Vaya calavera No 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 Tío, en serio, o sea, tío Hola, 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 que he matado Ahí está, vale, ya está, ya está Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, ya sabéis que si queréis Más vídeos como este, lo único que tenéis que hacer es Apoyar el vídeo con un like, aparte de todo esto Aquí abajo en la descripción os dejaré los canales de la gente Que ha participado, y ya sabéis que podéis seguirme En Facebook y en Twitter, y si no os queréis perder Ningún vídeo, aquí abajo en la descripción, podéis encontrar Mi aplicación de Wips, y nada más que deciros Simplemente eso, que si os ha gustado, like favoritos Y suscribiros si no estáis, hasta mañana ¡Suscríbete al canal!